Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Juan y esto es Acuarios F.A. Muy buenas amigos, pues nada, quería presentaros este acuario desde hace tiempo, lo que pasa que no me ha dado lugar a presentarlo todavía, lleva como un par de semanas ya montado, ciclándose lleva desde que tenemos el Free Funker, el Free Funker empezó por allí por los marzo, abril, mayo, casi unos 3 o 4 meses, le hemos añadido una arena de grano medio, no podría decirse fino, pero tampoco es un grano grueso, blanca, no es silice, es una gravilla, las piedras son piedras de río, ahora lo mostraré más al detalle, los habitantes son unos tetra cobre, son 10, pero como siempre yo aconsejo, primero metí unos 5, y a las 2 o 3 semanas volví a meter otros 5, eso fue ayer, hoy es domingo, ayer sábado volví a meter unos 5. Y bueno, pues como veis, están perfectamente, los que son más oscuritos, llevan más tiempo conmigo, y esos que salen por ahí más claritos, es que los metí recién ayer, así que, bueno, poco a poco. Las plantas, bueno, pues aquí tenemos la hidrocotile tripartita, que coge toda la parte de esta piedra, tanto un lateral como extralateral, como la trasera, quiero que envuelva toda esta parte, crece muy bien, luego aquí en medio, lo que pasa que al ser verde no hay un contraste fuerte, pero bueno, me gustó ponerla ahí, tenemos una rota la índica, que tiene hasta, me ha salido hasta florecitas, ahí se ve una flor, ahí exactamente, ahora la enseñaré en el mejor detalle, veis, la sensación que quiero dar, bueno. Y pues aquí tenemos una arterna entera, realmente creo que hay casi 100 especies y esta pues, no recuerdo bien cuando la compré, lo que exactamente la clase que era, una arterna entera. Bueno, pues esos tres tipos de plantas, los habitantes hemos dicho que son unos 10 tetra cobre, y tenemos unas 5 o 6 gambas neocaridinas blue velvet, que estoy intentando buscar para enseñaros, pero entre que son muy oscuras, el fondo es negro, y si le gusta estar por ahí escondidilla, pues no se ve. Bueno, también tenemos algunos planorbis, obviamente eso nos falta en mis acuarios. Bueno, en un principio pues lo vamos a dejar así, no le vamos a meter más nada. Tampoco es que en un acuario de estas características podamos sobrepoblar. Así que, bueno, pues espero que os haya gustado, y nada, ya veremos cómo va creciendo. La iluminación es una Shihiro, ¿vale? La tengo en el techo. La voy a compartir con este nuevo proyecto también, porque es muy grande. Y pues con cambios de agua y la luz, unas 5 horas de luz, ahora mismo tiene 4, pero la pondré 5 horas de luz. Así va este plantado. Voy a intentar no abonar nada, simplemente con puros cambios de agua. Y pues poco más puedo decir. Iremos poco a poco podando, plantando, podando, plantando, para ir cargándolo. Y bueno, pues nada, amigos. Espero os haya gustado este pequeño plantado. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, me la podéis dejar en la caja de comentarios, que siempre respondo a todos los comentarios. Y pues nada, me despido de todos vosotros y hasta el siguiente vídeo. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias.